bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Stacy y ahorita hoy me tocó trabajar el día de hoy así que ahorita estoy en mi hora de break y vine al target a comprarme un café y también quiero pasar a la tienda a comprar las cosas que me hacen falta para la comida de hoy que voy a hacer en la tarde así que no se vayan para ningún lado porque hoy van a andar conmigo hoy van a andar conmigo todo el día y espero y les guste el vídeo el pumpkin pie cream cold brew pumpkin pie el pumpkin cream cold brew y ahorita ya voy de regreso tarde mucho aquí yo pensé que no iba a tardar tanto pero no ya no me da chance ir a la tienda me va a tocar ir después del trabajo so ahorita ya llegué a la casa ya puse la carne ya puse los chiles y me voy a poner a hacer las tortillas porque quiero hacer tortillas a hecha más a lo de la salsa ya ahorita lo tengo aquí y a y la carne también yo tomando me gusta echarle de esta y a me gusta echarle poquito ajo y poquita sal y ya lloré a la carne nada más y me voy a poner a hacer las tortillas y si tengo que también lavar estos trastes y mientras yo hago todo esto pongo a esperanzita a que me ayude y avance poquito con el que hacer voy a poner mi vela para qué no sé siempre que para que huele rico por qué como que huele veo la casa ya me queda bien poquita de esta voy a tener que ir a comprarme una y ahora voy a poner acá lo voy a poner aquí para que toda la casa y si ya lo bueno que ayer barri trapie la casa hoy no me siento tan tan apurada en hacer todo no y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y no se les olvide suscribirse. Y darle like a mi canal también. Eso me ayudaría mucho. Y si realmente les gusta estar viendo mis videos. Por favor suscríbanse a mi canal. Bye. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.